¿Qué pasa por ahí, mundocliqueros, mundocliqueras? Vamos a abrir a la diosa Afrodita, esta diosa griega, la diosa del amor, la referencia 70213, 70213, ¿vale? Y corresponde, han salido ahora en mayo de 2019, es una novedad de 2019, os vamos a dejar también aquí arriba los dioses, tanto del año pasado como los antiguos, de Playgift, donde estaba también Atenea y Zeus, y nada, vamos a abrir esto que se abre súper rápido, y cuando tengamos todos los dioses, a ver, que no quiero romper la caja, cuando tengamos todos los dioses, montaremos un diorama con todos, ahí estamos, ahí lo tenéis, y ahí está. Dejamos por aquí, ahí está. A ver, que creo que se han quedado cositas en la caja, sacamos a Afrodita, ahora tiramos la caja, queda con un cisne, siempre va bien, aquí está. En griego, aquí estamos, bajamos por aquí, a ver, y montamos a Afrodita rápidamente. Montamos el pedestal, ahí, la concha, aquí arriba, y Afrodita, mirad, ahora va a hacer un zoom, ahí el brazalete, está muy chula, ya por detrás, el típico tocado este, se pone así, aquí, ese cisne, que nos falte, la pegatina de espejo, aquí, esta flor, y esto que es, ah, un patito, por aquí, ahí mismo, y, aquí está, vamos a presumir a ella, vaya, va a caer, a ver, ahí, y, la flor, ole, parece que va de rumería, vamos para allá, ahí os dejo, a Afrodita, la diosa del amor griega, vale, y os hago ahora, unas fotos y dos rápidas, espero que os haya gustado, y nada, seguimos abriendo los dioses, toda la semana, y suscribiros si no estáis, y nada, y nada, y nada, Gracias por ver el video